En medio de quejas de los residentes en el barrio Enriquillo de Santo Domingo Oeste, la OPRED continúa a ritmo acelerado el desalojo para dar paso a la extensión de la línea 2, el metro de Santo Domingo, que llegará hasta la entrada de los Alcarrizos. Ramón Peguero estuvo en el lugar, nos da detalles. Los trabajos de demolición se realizan de forma apresurada. Obreros apoyados con retroescapadora y mandarrias tienen a su cargo derribar las viviendas que fueron censadas. En total son 60 las casas cuyas familias fueron desalojadas en el barrio Enriquillo de Herrera, en Santo Domingo Oeste, para la extensión del metro de Santo Domingo. Pese a las quejas de los afectados, la mañana de este miércoles, algunos abandonan el lugar. Que nos dien 45 días y ahora ya nos están sacando antes de los 20 días. Una zozobra con esta gente, que quieren sacar uno, que uno se vaya más rápido la cuenta. Tenemos hasta el 21, plazo el de 21. Y ellos quieren que hace años que no se vaya. Mira, todavía es que las casas están difíciles, carísimas. En lo que sí dicen sentirse conformes, es en el dinero que pagó el gobierno por las propiedades. Si usted tiene una casa que le da guayaba, cuánto produce al año, le damos esa producción, le compramos los hierros, le compramos la propiedad, le decimos que usted se puede llevar también los hierros, pero es la estructura de nosotros, de la OPRE. Las personas que no serán afectadas con el desalojo dicen sentirse optimistas, ya que aclaran, con este proyecto llegará el progreso a la barriada. El proyecto iniciará en la parada María Montez, del kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta la entrada del municipio Los Alcajrizos. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.